Como los ríos huyes y te escapas, como los ríos siempre permaneces, porque en tu nombre están todos los nombres, y en tu llanto las lágrimas de todos los que lloran, porque en tus ojos miran mil miradas, y en tus sueños se apagan mil pupilas. Tú te transformas incansablemente, tú te transformas para ser el mismo. De la ciudad en ruina sólo el río es igual a su principio, pues sólo lo que cambia permanece. De la transformación lo eterno es ella misma. Lo que no fluye y cambia y se convierte muere en su propio cuerpo, que es su tumba. Lo que está quieto pierde siempre el nombre, porque el tiempo lo asume en su silencio. Pero tú ganas vida y te renuevas cada vez que otras vidas te conforman, y te usurpan la voz, y te construyen, y te abandonan luego en otras manos. Como los ríos hablas y te escuchan, y tus palabras no las sabe nadie tan largas en tu boca porque nunca son las mismas que antes pronunciabas. Como los ríos son tus largas manos, que dan forma a la tierra donde pisan, para labrarse así su propia forma. Como los ríos naces y renaces porque el agua es la misma entre tus dedos, siempre huyendo de ti, siempre llegando, siempre mirada sólo en un instante, de ese instante continuo que te observa, siempre buscada dentro de ti mismo, asumiendo los nombres que te asignan. Como los ríos buscas y no encuentras más que tu propio fin, que es tu principio. Después de andar los meses y los años y de correr tan lejos como el viento, ves que tu luz es siempre la primera, y que la edad no ataca tus dominios porque el tiempo no sabe destruir lo que fluye. Como los ríos nadie te conoce, nadie sabe quién eres, todos dudan de ese instante continuo que te mira. Escapado del tiempo, transformado, nunca hallado en tus aguas ni en tu cambio, huido hasta de ti mismo, di quién eres, sino una multitud de un solo cuerpo, sino un nombre habitado por la nada.